En una oportunidad, cuando comenzó a hacerse visible la rapidez con la cual bajaba las alturas del río Paraná, hablamos con el biólogo Jorge Liota, que justamente nos está acompañando también a través de la línea esta mañana. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Miguel. Me gusta escucharte. Me acuerdo que cuando te pregunté, la primera pregunta fue, ¿qué es lo que está pasando? Y vos me dijiste, esto es una cosa, esto es una opinión que tiene que estar, digamos, en el mismo plano que están otras especialidades, como ideología y demás. ¿Cómo están las cosas con el río Paraná? ¿Va a seguir bajando? ¿Esto es algo que se repite, o se va a repetir de aquí en más? Con cierta frecuencia. ¿Qué nos podés decir, Jorge? Mira, Miguel, lamentablemente es poco lo que puedo hacer de predicciones, porque efectivamente ni siquiera los especialistas en cuestiones climáticas, hidrológicas, en la nación, digamos que los mejores especialistas están en el Instituto Nacional del Agua, no están pudiendo hacer predicciones más allá de los próximos dos o tres meses. Sin embargo, por lo pronto, parece que la condición general del río Paraná y del río Paraguay y sus afluentes, va a ser equivalente a la actual, por lo menos hasta los primeros dos meses del 2022. Así que tenemos, aparentemente, un verano otra vez de bajante, más allá de que ahora está habiendo un repunta en el río que produce cambios, obviamente biológicos, y que puede generar una mejoría parcial. Pero no estamos esperando un retorno a las condiciones naturales del río con mucha agua. Jorge, siempre analizado desde tu profesión como biólogo, ¿tienen ustedes un cálculo del daño que pudo haber generado o que está generando esta bajante tan prolongada en el río Paraná? Mirá, vos sabés que siempre cuantificar es muy difícil cuando se trata de un sistema tan enorme como este y tan complejo de acceder. Entonces, la verdad que es complicado dar números, pero lo que uno puede ver es que hay cuestiones ya cualitativas que se ven. Por ejemplo, en el caso de los peces, que bueno, que significan un recurso económico, porque la extracción, la captura de especies para el mercado interno e incluso para exportación significa un movimiento económico directo, vamos, digamos, en ese sentido la pesca se va a ver perjudicada en los próximos años por el simple hecho de que el río muy bajo durante todo el año y especialmente en la época de la reproducción de los peces ha hecho que esa reproducción prácticamente fracase. Entonces, no va a haber un recambio, un ingreso de nuevos peces que con su crecimiento aporten a las pesquerías en los próximos años. Caramba, qué grande que es todo esto. Uno a veces no tiene ni idea cómo se ha expandido lo que ocurrió. Ahora, los peces que han disminuido, como nos decía, en su proliferación, ¿pueden generar en este momento algún problema de preocupación sanitario para los que consumen pescado de río? No, en absoluto. No, el pescado que está, está en buena condición desde el punto de vista de calidad, me refiero de calidad de la carne. No están en buena condición porque están flacos algunos, porque, digamos, el ambiente se ha restringido mucho. Imagínate que de muchos kilómetros cuadrados de la llanura de inundación, con lagunas, estamos hablando de 20, 30, 40 mil kilómetros cuadrados en toda la cuenca de humedales, que están cubiertos parcialmente de agua siempre y que ahora están prácticamente secos. Entonces, todo ese ambiente que antes estaba disponible ya no está y los peces que han sobrevivido deben alimentarse y estar en un ambiente mucho más chiquito. Entonces, eso produce que los que han sobrevivido en ese tipo de ambientes estén en una condición alimentaria, digamos, mala. Pero no significan un riesgo en absoluto para la salud de las personas que eventualmente coman ese pescado. Eso hay que estar tranquilo. Claro. Ahora, ¿crees que cuando esto comience a nivelarse, y va a llevar seguramente mucho tiempo, va a haber que remarcar, digamos, normas y actitudes para con la pesca en el Paraná? De hecho, ya se están tomando esas medidas en distintas provincias. Vos sabés que la cuestión de la reglamentación, el control de la pesca es provincial, esencialmente, porque los recursos naturales son propiedad originaria de las provincias. Entonces, cada provincia dictamina sus normas. Y eso a veces genera algún problema porque las provincias no están totalmente sincronizadas y a veces pasa una cosa distinta de un lado que del otro del río. Pero ya se han empezado a tomar medidas en reducción de cupos de extracción, en limitación de la cantidad de días permitidas para la pesca, en la obligatoriedad de la devolución de las piezas, en el caso de la pesca deportiva, en muchos casos, en muchos lados. Así que ya eso ha empezado. Inclusive desde el año pasado hasta ahora ya se ha reducido a la mitad y cupos de exportación de pescado, que si bien sigue, está reducido. De todas maneras, la preocupación, digamos, es que estas restricciones deban seguir cuando, o mantenerse en cierta forma, cuando el río empieza a subir de nuevo, porque los procesos son muy largos y no son instantáneos. Entonces, el río va a subir, está bien, pero hay que esperar el próximo verano para que haya reproducción, en el caso de los peces, justamente. Y hay que esperar un par de años, por lo menos, para que esos pececitos crezcan hasta tal punto que puedan ser capturados. Entonces, todo va a tener un retraso que va a llevar a una situación en la que uno va a ver que hay mucha agua, pero no se los deja pescar. Entonces, va a haber una serie de conflictos, seguramente. ¿Hay zonas perjudicadas en forma más amplia que otras? ¿Es de parejo el nivel en el que ocurre con este problema de falta de agua, Eliota? Mirá, hasta ahora veníamos con una condición de bajante generalizada en toda la cuenca. Estoy hablando del Paraguay, sus afluentes, el Berbejo y el Pico Mayo, el Alto Paraguay, todo el Paraná, en Brasil, inclusive, y en el tramo compartido con Argentina, y el Uruguay. Ahora, el río Uruguay ha recuperado bastante de su caudal, porque ha llovido un poco más en su cuenca de captación, es decir, en la zona donde la lluvia abastece a los ríos, en el río Uruguay. Así que probablemente en los próximos meses el Uruguay esté en una condición un poco mejor que los demás. Pero lo que nos toca a nosotros todavía no va a ser muy bueno. Ahora, me surge esta pregunta, la preocupación es de los peces en la actualidad, por la falta de agua y las consecuencias que eso ocasiona, cómo deben ellos a sí mismos reprogramar su casa para poder tener elementos para el alimento. Ahora, yo pregunto, mientras los habitantes naturales, los peces en común, están con este problema, ¿qué puede pasar? ¿Ingresan algún tipo distinto de habitantes que van a tomar parte de las islas? Siempre hablamos de animales, ¿no? Incluso, se me cortó la pregunta, Miguel, no pude escucharte. No, no, sí, esto que ocurre, bueno, se protege en lo posible a los peces que son sus habitantes primigenios, pero da lugar a que ingresen al hábitat de los peces especies de otros animales que antes no existían. Bueno, vos sabés que hay un movimiento de fauna, sí. Uno, ya estaba hablando de los peces puntualmente, pero obviamente en las islas hay otros grupos que no son estrictamente acuáticos, mamíferos, aves, reptiles, y sí, efectivamente, lo que perjudica lo que está por debajo del agua, a veces beneficia lo que está por encima, ¿no? Claro. Entonces, porque amplía su superficie disponible, entonces ha habido avistamientos de ofidios, ha habido yacarés que se han visto últimamente, han aparecido algunos ejemplares de ciervos que se han reportado, todos animales que estaban más limitados en sus desplazamientos, pero que con, por un lado, con el aumento de la superficie de tierra firme, sin agua, quiero decir, pueden moverse más, y por otra parte, también a veces corridos por el tema de los incendios que están sucediendo en paralelo, ¿no?, con la bajante. Claro, claro. Entonces el fenómeno se empieza a complejizar. Desde el punto de vista de los peces, en particular, este año, si bien ya viene sucediendo en otros años, desde hace mucho, un par de décadas ya, han aparecido varios ejemplares de esturión, que son especies exóticas que están introducidas accidentalmente desde justamente el Uruguay, ¿no? Y este año han aparecido cuatro, cinco, seis ejemplares, por lo menos, que tengo registro. Un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Estamos hablando con el biólogo Jorge Eliota. Qué importante, porque se produjo... La bajante fue bastante rápida desde el momento que se anunció y comenzó a hacerse visualmente claro que estábamos con mucho menos cantidad de agua. ¿Eso ocurrió así? Sí, esto en realidad, son fenómenos largos, como decía, ¿no? Pero se empiezan a ser evidentes en el momento en que, bueno, nos afectan directamente. La bajante empezó allá por mitad de año del año 19, ¿sí? Cuando el río cayó por debajo del nivel normal, digamos. Pero como el río no es estable, sino que fluctúa permanentemente, uno no percibía que eso era una bajante que estaba empezando, sino simplemente pensaba que era otro elemento de esa fluctuación natural. Es decir, ¿los tomó de sorpresa? No tanto, porque en realidad cuando uno ve la secuencia multianual del nivel del río, uno venía viendo que en los últimos tres años los picos decrecientes, que acá son en verano, al principio del otoño, venían siendo de menor intensidad progresivamente, ¿no? Entonces, si uno hace un seguimiento de la secuencia de los niveles hidrométricos, ve que el agua venía bajando. Pero después, en el 2019 en adelante, mitad del 2019, uno ya vio que los niveles estaban por debajo de los niveles mínimos normales, y cuando en el verano no se alcanzaron los niveles habituales, y este año 2021 ya estamos en el cero prácticamente en muchos puertos, bueno, eso ya es una anomalía que queda clara, ¿no? Preguntas, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? Claro. Vos citaste en un momentito del informe que estás haciendo, el tema incendio de campo, esto que se genera en la isla. ¿Esto está dañando a todo el procedimiento que incluye diversas actitudes a tomar? ¿Y qué función pueden hacer desde la organización de biólogos para que se corrija si es que esto es un abuso que se está haciendo en contra de la naturaleza? Mirá, como biólogos, como profesionales, es difícil tomar, más que tomar una actitud, es decir, tomar una posición, ¿no? Lo que es necesario, que está empezando a pasar, aunque aún no está definido del todo, son normativas, otra vez, provinciales, por ser el territorio provincial, pero también nacionales, en cuestiones ambientales, para tratar de controlar y sobre todo prevenir este tema de los incendios, ¿no? Los incendios son favorecidos por la bajante, porque queda mucho espacio disponible, sin agua, porque no hay cortafuegos naturales, porque hay mucha materia orgánica seca, que es la que se prende, pero realmente, para mejorar esa situación de incendios, bueno, a nivel nacional, se están instalando algunas antenas de detección, ya están empezando a funcionar, han salido en los medios en las últimas semanas, que estaban instaladas antenas, lo que le llaman en los faros de conservación, antenas que detectan la presencia de humo, anomalías de calor, y dan aviso a los brigadistas y a los planes de manejo de fuego, eso está empezando a pasar, y este año han trabajado muchísimo. Lamentablemente, cuando estamos hablando de incendios de kilómetros cuadrados de tensión, que se mueven muy rápido, y que son múltiples simultáneamente, es muy difícil el control, es muy difícil. ¿Considerás que ha sido realmente una medida la que autorizaron, mejor dicho, las autoridades para que prácticamente no se combata el tema de la gente protesta por el humo en la ciudad, pero mientras tanto, donde el fuego hace su primera etapa de daño, es con los incendios, y no se ve que mucha gente salga a pedir que se normalice la situación. No sé si eso es común, es por falta de información, por falta de conocimiento. Mirá, vos sabés que ha habido movimientos de grupos ambientalistas, en diferentes localidades, en este caso vinculados con el pedido de una ley de humedales nacional, que está pendiente de tratamiento en el Congreso, ha habido movimientos, y te diría que muy numerosos, comparados con otras épocas. Sin embargo, nos resta todavía quizá una falta de percepción general en toda la población. Es una temática que empieza y aumenta en la magnitud de los reclamos y de la conciencia de la gente, pero bueno, es un proceso. Eso todavía no ha llegado a un nivel tal que logre forzar cambios importantes. De todas maneras te digo, este año justamente la presencia del humo, los reclamos y una serie de cosas, han logrado que se implementen estos planes de faros de conservación, que antes no estaban y que significan una mejora, y ha reactivado un proceso administrativo a nivel nacional y provincial, en un proceso conjunto entre distintas jurisdicciones, que es el PIECAS Delta del Paraná, que es una instancia de administración conjunta de todo el territorio de islas, que pretende justamente empezar a administrar mejor ese tema, estos temas, el tema de los incendios, el tema de la bajante, pero siempre con las problemáticas vinculadas con la burocracia y con los retrasos, ni hablar de que esto sucedió a la par de la pandemia y de las cuarentenas y que eso frenó y trabó un montón de procesos. Claro, sí, 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 fue un problema más, ¿no? En cuanto... Sí, 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 claro. Eso, imagínate que ha limitado no solamente las reuniones, que bueno, pueden hacerse por Zoom, ¿verdad? Pueden hacerse, ya hemos visto que eso funciona, pero muchas veces los trabajos a campo de monitoreo, de relevamiento, de qué impacto tiene el fuego, de la superficie quemada, un montón de cosas, eso ha tenido que suspenderse o se ha dificultado enormemente con la pandemia y la cuarentena. Entonces, es una situación crítica porque es una cosa extraordinaria que hace un montón de años, 80 años que no pasaba, y no se podía salir a levantar la información necesaria. Así que eso ha generado mucha desesperación en los grupos académicos, inclusive que querían salir para entender el proceso mejor y no se ha podido. Bien, vos me vas dando pie y esto ya iríamos prácticamente al cierre. Citaste recién la fase educativa, lo que ustedes deben volcar de acuerdo con la especialidad, dentro... ¿Cómo se ha manejado todo esto? ¿Has tenido la posibilidad... no sé, ¿seguís trabajando en qué escuela, Jorge? ¿A nivel de difusión? Sí, digamos que... Bueno, sí, te escucho. No, 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 adelante, adelante. Seguí con el razonamiento. Como museo, viste que yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales, Antonio Escaso, que está acá en el Colegio Don Bosco. Sí, sí. Pero con el tema de la cuarentena y las escuelas cerradas, no hemos tenido visitas. Entonces, en esa faceta no hemos podido avanzar. Sin embargo, nos hemos dedicado a trabajar en cuestiones de difusión de la información vinculada con el fuego, fundamentalmente. Claro. Semanalmente, generamos una infografía de la cantidad de focos detectados y ahora en el área quemada en todo lo que es el delta del Paraná, como para poder comunicar a la gente y darle datos que a veces no dispone. Así que nos hemos enfocado por ese lado. Y, bueno, yo trabajo también en aspectos relacionados con la pesca, como verás que me incliné por ese pedacito de la problemática cuando hablamos de la bajante. Y en ese sentido siguen haciendo trabajos de arreglamiento con las dificultades propias del sistema y de la situación. Pero se ha seguido trabajando y se generan los informes para la consideración de las autoridades provinciales y nacionales. Finalmente, los pronósticos del tiempo en cuanto al problema de lluvia que necesita el río para aumentar su caudal, se cortó por hablar. Sí, te estoy recibiendo bien, quedate tranquilo. Tenés algún problemita allí de retorno, pero ya cerramos la nota, así que te decía que con todos los inconvenientes pudieron ir adelante y además hubo trabajo que sin salir digamos del laboratorio de ideas se fueron adelantando, es lo que me decías recién. Sí, 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 sí. Cuando uno no puede ir al campo a trabajar y para levantar información directa, bueno, hay que empezar a trabajar con aspectos más indirectos, con estimaciones de cuestiones hidrológicas, de superficie, se puede trabajar con sensores remotos, así que siempre es posible obtener algo de información como para ir viendo la evolución de la situación, ¿no? Claro. Pero, bueno, siempre indispensable también poder contrastar eso con el territorio, ir al campo a ver qué pasa, ¿no? Claro. Así que eso, en la suma de las dos cosas se sigue estando. Sí, seguramente se van a ir abriendo también otras posibilidades. Jorge Liota, biólogo, muchas gracias, Jorge, por tu amabilidad cada vez que te convocamos, ¿eh? No, por favor, al contrario, un gusto, Miguel. Un fuerte abrazo. Un saludo. Feliz jornada. Nos estamos viendo. Hasta luego.